Bueno, Felipe, volviendo a Argentina, ya has estado en Argentina corriendo, ¿no? ¿O es la primera vez? Yo ya corrí aquí en el pasado de Top Race en Mendoza y en términos de Río Rondo. Y la última vez que yo estuve aquí fue en la Stock Car, en 2017. ¿Y qué te ha parecido el circuito 8 de Buenos Aires con el rafaltado? ¿Qué te ha parecido el autódromo? Ah, yo creo que ustedes están de parabéns, la pista está muy bonita. Creo que ya era muy bueno cuando nos vimos en 2017, pero ahora yo creo que está más mejor aún. El autódromo está muy bonito, el asfalto perfecto, muchas mejorías en la pista. Y sigue siendo muy divertido, estamos andando en una pista diferente esta vez, el trazado 8. Pero es muy divertido, estoy muy divertido, adoro estar aquí en Argentina. Ayer mostrábamos el box, cómo está armado y también que tienen un vestuario para los pilotos. ¿Podemos observarlo? Vamos lá, vamos lá. Amanhã llega un Red Bull aquí para nosotros. El pessoal del Red Bull Argentina está organizando. Olha, Alan, mi compañero de Bagunceiro. ¿Cómo se llama cueca en español? Underwear. ¿Van después de salir a pista? ¿Cuándo se visita este sector? Sí, sí. En Brasil siempre tenemos un ônibus, ¿no? Igual los argentinos. Pero como era muy longe, decimos que quiera el ônibus.